Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a su programa, nueva edición de Saber y ganar. Les recordamos que en el próximo programa tendremos un duelo especial dedicado al Parque del Capricho en Madrid. Hoy deseamos que lo pasen muy bien con nuestros concursantes, con las preguntas, con los temas, con esa nueva parte por el todo musical. ¿Han reconocido la voz que canta ese tema? Enseguida escucharemos de nuevo esa pista. Pero antes, recibir a los tres concursantes. Aquí están, por primera vez con nosotros hoy, Jordi Bonastre. Adelante, de Girona. Bienvenidos, Jordi. Tocayo, mucha suerte. Aquí está ya en el segundo programa, David Torres, de Riudoms, de Tarragona. Bienvenido, David. Salúdense, compañeros de Fatigas. Y como siempre hay tres concursantes en el programa. Y el tercero, además, es magnífico. Ahí está, Diego de Madrid. Adelante, Diego Aguado. Décimo tercer programa, Diego. Y de entrada, una felicitación. 7.350 en su marcador. Sí. Que nos alegra, porque ya es magnífico. Enhorabuena, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento. Pues me imagino que desea seguir, seguir. Lo que se pueda seguir. Ahí, a seguir. Y hasta el próximo aniversario que todavía falta. Un magnífico del 2009. Marcadores a cero. Va a empezar esta edición. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien, señor Hurtado. Le quería decir una cosa. Y es que en este momento, en este preciso momento, en San Sebastián, por ejemplo, hay una señora que se llama Leonor, la cola, que es bellísima, además. Y está viendo este programa. Y le quiero mandar un saludo muy cariñoso. Pero seguro que hay una de honor en San Sebastián. Y otra en Crevillente. Y otra en Arcos. Y otra en Santo Domingo de la Calzada. Y otra en Mieres, pues en representación de todas ellas. Un saludo a la de San Sebastián. Y un beso enorme para todas nuestras seguidoras. Cuando, Juanjo, deseamos conocer ya los cinco primeros temas. Eso está hecho. Ahí están, como decíamos, las cinco propuestas. España en los Oscar. Libres. Diccionario de dudas. Patos. Bolsas. Los cinco títulos, los cinco temas. Jordi Bonastre de Girona. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias. Jordi es ingeniero electrónico, profesor de física, profesor en la Universidad de Girona. Correcto. Pues mucha suerte. Bienvenido al programa. Tranquilo, Jordi. Tranquilo. Ya sabemos que el primer día están todos muy, pero que muy nerviosos. Jordi, lo que deseamos es que lo pasen bien aquí. Así es que simplemente hay que elegir un tema así de sencillo. Pues escogeré diccionario de dudas. Dudas. Y como usted debe tener dudas, como yo, Juanjo, ¿aclara alguna diccionario de dudas? Pues seguro que yo tengo las dudas de ustedes dos juntos y más. Vamos a ver, son dudas gramaticales, sintácticas o morfológicas. Por lo tanto, como los denunciados son muy cortitos, yo voy a hacer un esfuerzo en leer este tema un poquitito más lento de lo habitual para que le quede claro tanto al concursante como a los espectadores. Muy bien, espero que entren muchas preguntas en estos próximos 60 segundos y que las respondas, Jordi. Adelante y en casa también, jugando todos. Hay las dos opciones, elijan la buena. Gracias. Tiempo. No es correcto decir incautar algo, sino incautar o incautarse. ¿Incautar? No es correcto. No digas de este agua no beberé, sino esta agua o ese agua. Esta agua. Correcto. No se dice discreción, sino discreción o discreción. Discreción. Correcto. Cuando uno se muere de risa, decimos que se destornilla o se desternilla. Destornilla. No es correcto. La locución latina a grosso modo no es correcta porque debe decirse grosso modo o a modo grosso. Grosso modo. Correcto. No es correcto decir yo andé, sino yo anduve o yo anduve. Yo anduve. Correcto. Aunque más a menudo de lo que sería conveniente, se dice prever. Lo correcto es prever o preveír. Prever. Correcto. Bizarro es un adjetivo que frecuentemente usamos de forma incorrecta. ¿Sabe qué significa grotesco o valiente? Valiente. Correcto. El cesario refrán dice vine, vi, vencí, que en latín sería beni, vide y ¿qué más? Vencí o se acabó el tiempo. Contraron las dos opciones en este caso, pero Jordi que lo ha hecho muy pero que muy bien con ese diccionario de dúas. Seis respuestas correctas. 120 puntos. Y Juanjo es, se desternilla. Desternillarse, claro. Yo, además es lo que hago yo siempre, yo me desternillo de risa. David, bienvenido al programa, David Torres. Hola, ¿qué tal? Ahí está, segundo programa ya con 650, licenciado en ciencias políticas, también con la literatura. Mucha suerte de Riudón. Gracias. David. Tenemos España en los Oscar. Libres, patos y bolsas. ¿Y David elige? Creo que voy a ir por la libertad. Por la libertad, Juanjo, libres. Este es un título así como muy genérico, ¿verdad? Libres. No, yo no puedo decir nada. Él tiene la libertad de elegir libres. Pues vamos a ver cómo va este tema, siempre con dos opciones, jugando, jugando en cada sabio. Adelante, David, tiempo. ¿Quién cantaba aquello de libre como el sol cuando amanece y yo soy libre? ¿Nino Bravo o el Puma? Nino Bravo. Correcto. ¿Qué haría libres a los internados en campos de concentración según los nazis? ¿La obediencia o el trabajo? ¿El trabajo? Correcto. ¿Quién era Willy en la película Liberada Willy? ¿Una orca o un niño hindú? Una orca. Correcto. ¿Cómo se llama la isla en la que se encuentra la estatua de la libertad en Nueva York? ¿Elis Island o Liberty Island? Liberty Island. Correcto. ¿En poesía qué caracteriza a los versos libres? ¿Que no riman o que tienen rima asonante? Que no riman. Correcto. ¿Qué grupo de música folk marcó la transición con libertad sin ira? ¿Celtas cortos o jarcha? Jarcha. Correcto. ¿Con qué otro nombre se denomina el buceo libre? ¿Apnea o apelo? Apelo. No es correcto. ¿En qué país llevó a cabo el ejército de Estados Unidos la operación Libertad Duradera? ¿Afganistán o Irak? ¿Iraq? No es correcto. ¿Cómo se llamaba la radio que creó Estados Unidos? Tiempo, 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 tiempo. Bueno, pues han sido seis respuestas también correctas. 120 puntos, la misma puntuación que Jordi, David. ¿Era Afganistán, Juanjo? Efectivamente, era Afganistán, sí. La operación Libertad Duradera. Ajá. ¿Y el buceo libre? Sí, me ha hecho mucha gracia porque el buceo libre no es apelo. Es una apnea, una apnea, precisamente, es la detención de la respiración. Hay que ver nuestros guionistas cómo nos cuelan, ¿verdad? Ahí las trampillas, los guionistas. Diego, bienvenido. Programa número 13, décimo tercero. Diego, mucha, mucha suerte. Y a seguir adelante, magnífico de Madrid. Gracias. Mucha suerte, informático y matemático. ¿Lo pasa bien en el programa, Diego? Muy bien, estupendamente, estoy encantado. Pues nosotros también de tenerlo aquí, así es que suerte. Tenemos España en los premios Oscar, patos y bolsas. ¿Y elige, Diego? España en los Oscar. Pues, ladies and gentlemen, España, sí, sí, en los premios Oscar. Estamos ahí en el mundo mundial. Suerte, tiempo. ¿Qué cineasta español dirigió Plácido, candidata a los Oscar en 1961, Berlanga o Edgar Neville? Berlanga. Correcto. ¿Qué musical flamenco de Rovira Veleta, basada en una obra de falla, pudo ganar un Oscar en el 67? ¿El amor brujo o El sombrero de tres picos? El amor brujo. Correcto. ¿Qué película de Buñuel, basada en una novela de Galdós, fue candidata al Oscar en el 70? ¿Tristana o Viridiana? Viridiana. No es correcto. ¿Qué director fue nominado por Mamá cumple 100 años en 1979? Jaime Chavarri o Carlos Saura. Chavarri. No es correcto. ¿Qué cineasta, después de ganar el Oscar con Volver a Empezar en el 82, fue candidato una vez más con sesión continua? ¿Garcy o Trueba? Garcy. Correcto. ¿En qué categoría fue candidato Juan Carlos Fresnadillo con su película Esposados? ¿Mejor cortometraje, mejor guión? Cortometraje. Correcto. ¿Qué director Navarro defendió su película Secretos del Corazón en 1997, Moncho Armendariz o Víctor Erize? Armendariz. Correcto. ¿Con qué película fue... Tiempo, 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 tiempo. Hasta aquí. Con los Oscar. España en los premios Oscar. Exactamente 100 puntos para Diego, 5 respuestas. Y faltó decir que la de Buñuel era exactamente Tristana. Y mamá cumple 100 años de Carlos Saura. Estos son los marcadores. Diego con 100, David y Jordi con 120. Y ahora ustedes también pueden jugar a cada sabio con su tema porque Pilar les propone ahora una pregunta relacionada con estos temas. Atentos a Pilar. Hola, Jordi. Y ahora presten atención a nuestra pregunta dirigida especialmente a ustedes. Del tema manías de cada sabio con su tema, les formularemos una pregunta que si responden correctamente podrán conseguir este magnífico ordenador portátil de última generación con doble núcleo. Y además una pequeña impresora de alta resolución y escáner extraplano. Y la pregunta es la siguiente. Si alguien sufre una fobia, ¿qué siente? ¿Miedo o alegría? Si conocen la respuesta, llamen ahora al 905-44-54-64 o envíen un SMS al 27117 con la palabra saber, espacio, miedo o saber, espacio, alegría. Muchísima suerte a todos. Con estos interesantes marcadores llegan las preguntas calientes. ¿Dispuestos? ¿Dos pasarán? ¿Solo dos al duelo? ¿Quiénes serán hoy? Vamos a ver qué ocurre. La primera pregunta caliente, Juanjo, por favor. Según el filósofo presocrático Tales de Mileto, ¿qué elemento constituía el principio de todas las cosas? Vamos a preguntárselo a Diego. El agua. Correcto, muy bien. El agua, según Tales de Mileto. Claro, el agua. Muy bien, Diego. Segunda pregunta. ¿Qué santo fue miembro de la familia Borgia? ¿Qué santo? ¿Y a quién empea la pregunta? A Jordi. ¿Rebote? Paso. Paso. ¿Rebote? San Carlos. San Carlos, ¿verdad? San Francisco de Borja. San Francisco de Borja. O Borgia, como ustedes quieran. Sigue Jordi por asignación. Tercera pregunta. ¿Qué institución de la Unión Europea concede el premio Saharoff a la libertad de conciencia? ¿Qué institución? ¿Y a quién envía la pregunta, Jordi? A Diego. ¿El Tribunal Europeo? No es correcto, rebote. ¿La Comisión Europea? No es correcto, rebote. ¿El Parlamento? ¿Qué Parlamento? Europeo. Eso sí, el Parlamento Europeo, la Eurocámara. Correcto. Muy bien, sigue Jordi de rebote. Cuarta pregunta. ¿En qué deporte existe la figura del cátchar? ¿A quién envía esta pregunta, Jordi? A Diego. En el béisbol. El béisbol es el receptor, ¿verdad? Correcto. Muy bien, sigue Diego. Quinta pregunta, preste atención a la siguiente imagen. Bueno, usted y sus compañeros también, claro. Esa es la imagen que les ofrecemos. ¿Quién se encuentra a la izquierda de Albert Einstein? Diego. ¿A quién envía la pregunta? A Jordi. ¿A Splang? No es correcto, rebote. No sé. Rebote. Enrico Fermi. No es correcto. Ahora la pondrán también nuestros compañeros para comprobarlo. Es Charles Chaplin. Charles Chaplin. Ese es el que está al lado de Einstein. Charles Chaplin. Por lo tanto, sigue Jordi por asignación. Sexta pregunta. ¿Qué país cuenta con el electorado democrático más numeroso del mundo? Jordi. ¿Le enviarán alguna, David? A Diego. Estados Unidos. No es correcto, rebote. India. Correcto. Sí, señor. La India. Muy bien el rebote, David. Séptima pregunta. Escuche atentamente la siguiente frase de Góngora. Ande yo caliente, ríase la gente. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas, David? ¿A quién envía la pregunta? Al Jordi. Rebote. 12. Correcto. 12, 12. Sí, señor. Muy bien. Sigue Diego. Tenemos un empate en el marcador ahora. Atención, empate, empate, empate. Octava pregunta. ¿Qué película del director James Cameron utiliza íntegramente tecnología 3D? ¿A quién envía esta pregunta, Diego? A David. Rebote. Rebote. Avatar. Avatar. Su estreno se espera para dentro de muy poquitos días. Y Spielberg dice que será la más grande película en 3D de la historia. Muy bien. Sigue Diego. Novena pregunta. ¿Cuál fue el primer parque nacional del mundo? ¿Cuál fue ese primer parque? Y atención, ¿a quién envía la pregunta están empatados? A David. Yellowstone. Yellowstone. Correcto. El parque de Yellowstone. Muy bien, David. Y atención, atención. Juanjo, vamos a ver qué ocurre. Tendremos empate al final porque nos queda una pregunta. Pues matemáticamente o aritméticamente es posible. Vamos a verlo. ¿Qué monumento patrimonio de la humanidad situado en la Comunidad de Madrid tiene 16 patios, 1.200 puertas y 160 kilómetros de pasillos? David, usted decide. ¿A quién envía la pregunta? A un madrioleño. A un madrioleño de la clase. ¿A quién? A Diego. El monasterio del Escorial. El palacio del Escorial. El monasterio del Escorial. Correcto. Pues efectivamente. Diego, ¿había contado usted 160 kilómetros de pasillos en el Escorial? Más o menos. Más o menos. 1.200 puertas. Menudo dato que nos ha traído el sabio. 16 patios. Impresionante. El palacio del Escorial. Correcta la respuesta. Por lo tanto, no ha llegado el empate. Diego y David, D, D, los dos en el duelo. Y Jordi, a ir a descanso. Jordi, que tiene que superar el reto, hombre. Aprobaremos. Jordi, hombre, tocaío, por favor, no falle. Jordi Bonastre, suerte. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Y hoy en el duelo, pues ya lo hemos dicho, David y Diego, dispuestos, suerte a los dos. Empezamos con los cuatro temas, como siempre, que son Kibbut, Sitges, la dieta del reto, y Kraso, y el fotógrafo y su esposa. Estos son los cuatro títulos del duelo. David, ¿qué le parece? ¿Cuál prefiere? Pues vamos a escoger Sitges, que nos cae aquí cerca. Pues enhorabuena, porque esta es la pregunta planeta. Y puede hoy, David, ganar el reloj automático esqueleto. Suerte, David, a por él. Aquí lo tenemos. Le presento este reloj. El reloj automático esqueleto es una pieza de construcción artesanal. Está realizado en oro y tiene una bella maquinaria a la vista que le convierte en un reloj de muñeca único en su estilo. Llamen ahora mismo para informarse al 902-101-101. Llamen ahora. Y ahora presten atención porque Pilar nos cuenta algo más sobre este reloj. Adelante, Pilar. Gracias, Jordi. El reloj automático esqueleto diseñado en Francia en el siglo XVIII es una pieza de diseño exclusivo que en su momento revolucionó el mundo de la relojería. Y ahora presten atención a nuestra pregunta del duelo, que nos habla de una escena que revolucionó el mundo del cine. Adelante, Jordi, cuando quieras. Sí, Pilar, hablamos de cine. En la localidad barcelonesa de Sitges se celebra cada año, como saben, el Festival Internacional de Cine de Cataluña. Certamen que se inauguró en 1968 con la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror. En el logotipo de este encuentro anual podemos ver la escena de una famosa película. David, ¿sabría decirnos qué escena figura en el logotipo de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges? Apueste. Doscientos. ¿Doscientos? Sí. Parece que ha ido más de una vez a la Semana Internacional, al Festival de Cine, que lo sigue. ¿Qué escena figura en el logotipo? ¿Lo saben? Atención, es un festival que se ha hecho muy, muy famoso, es muy importante. La escena es de la película King Kong. ¿Pertenece a Alien o a E.T. de casa? Es de King Kong. King Kong. King Kong. ¿Seguro King Kong? Creo que sí. ¿Vamos a comprobarlo, David? Sí, vamos a verlo. Sitges, Festival Internacional de Cinema de Cataluña. Muy bien, David, efectivamente, la escena es de la mítica King Kong. Enhorabuena, acaba de ganar el reloj esqueleto. Felicidades. Muchas gracias. Ya es suyo, David. Y aprovechen esta gran oportunidad. No renuncien a la elegancia y el buen gusto de tener un reloj automático esqueleto. Y llame ahora mismo al 902-101-101. Ya lo saben, por solo 9,95 euros al mes, el reloj automático esqueleto puede ser suyo. Seguimos. Marcador tras el primer sobre. Pues David dobló. Y, Diego, es su oportunidad con cuál, ¿qué tema? Con la dieta del rey Craso. La dieta del rey Craso. Vamos a ver. El rey Sancho I de León, el Craso, perdió su corona dos años después de su vida al trono a causa de su obesidad. El exmonarca, que sufría graves problemas de sobrepeso, pidió a su abuela, la reina toda de Navarra, que le ayudara a recuperar el reino. Y ella consultó a los expertos y le consiguió un retiro de adelgazamiento. Vaya, Diego, ¿sabe a qué ciudad fue el rey Sancho I de León para seguir una dieta de adelgazamiento? Ya en aquella época, fíjese, esto ya estaba al orden del día. Apueste. 60. ¿El rey Sancho I de León fue a Córdoba, a Cartagena o fue a Tudela? ¿A Tudela? No, fue a Córdoba. El médico de Abderramán III diseñó una dieta al destronado rey para ayudarle a recuperar su reino. En Córdoba. Ayer no tuvieron la dieta. Y marcador, seguimos jugando. Ahí, David, en primer lugar. ¿Qué le parece, David, el fotógrafo o Kibbut? El fotógrafo. Sí, deja el animalito, se lo deja a Diego. Sí, porque no lo conozco mucho. Lo del animalito no, no le va tanto. A ver, a ver. El pasado mes de octubre murió el fotógrafo neoyorquino Irving Penn, que desde 1943 había trabajado para la revista Vogue. Entre sus imágenes más famosas están las que tomó a la que fue su mujer durante 42 años, la modelo Lisa Fonsagrips. Fonsagrips. David, ¿recuerda qué caracterizó el estilo del fotógrafo Irving Penn? Apueste. Veinte. Vamos a ver, el estilo de Irving Penn. ¿Qué caracterizó ese estilo, este famoso fotógrafo? Vamos a ver, tres opciones. Tal vez los colores saturados, los interiores urbanos o la elegancia. La elegancia. Muy bien, la elegancia. Ahí tenemos la obra de Irving Penn, destacada precisamente, caracterizada por la elegancia. Muy bien, David, y marcador. Vamos a ver, ¿cómo está? 530, 390. Diego, bueno, tiene para apostar. Podría apostar hasta 200, hasta el máximo. Vamos a ver. Este peculiar animal peludo, llamado kibbut o buey almizclero, fabrica una lana especial, extraordinariamente ligera y ocho veces más cálida que la lana de oveja. Fíjense, qué curioso. Es la lana que utilizan los habitantes del Círculo Polar Ártico, la fibra orgánica más caliente del mundo y muy apropiada para las gélides temperaturas. Diego, no sé si ha estado usted en el Círculo Polar Ártico una o ninguna. Ninguna, creo. ¿Sí? Yo también. ¿Por qué se le llama almizclero a este buey? ¿Por qué? Apueste. 100. Bien, vamos a ver. Por su... vamos con las tres opciones, ¿eh? Se llama almizclero por... tal vez por su olor, por la textura de su pelo o por el color de su lana. Esa lana que abriga. Bueno, a ver, a ver, ¿qué le parece? ¿Por el color de su lana? No, por su olor. El buey almizclero debe su nombre al fuerte olor a almizcle. Creí que hay la pista de almizclero, almizcle, olor a almizcle, que desprenden sus glándulas cuando está en celo. Únicamente eso sí, cuando está en celo. El buey almizclero. Ahí está. Y esa lana que abriga. Marcador del duelo, atención, pues tenemos a David con 580 en la parte por el todo en primer lugar. Y enhorabuena. Y Diego, de nuevo a calcular. Diego, matemático, adelante. Vamos. Enseguida llega esa canción en la parte por el todo. Sigan con nosotros y ahora llega la prueba de cálculo mental. Diego, matemático, preparado ya. Listo. ¿Dispuesto a resolverla rápidamente? Vamos a ver. Magnífico, del 2009. Cambiamos la luz, ambiente de concentración para Diego. 30 segundos, tiempo. 14 por 4. 56. Menos 15. 41. Por 3. 123. Más 28. 151. Menos 36. 115. Entre 5. 23. ¿Y más 48? 71. ¡Bravo! ¡Sensacional! Muy bien, muy bien. Récord de velocidad. Muy bien, Diego. Extraordinario. ¿Qué les parece? Fantástico. Pues son exactamente hoy 290 en el marcador del magnífico Diego, que sube ya 7.640. Nos vemos ahora en la parte por el todo. O David nos va a dar la solución. David, adelante. Bienvenido a la prueba. David, 800. ¿Verdad? Ya ahora de inicio 800. La parte por el todo. Escuchamos el fragmentito. A ver si nos da inspiración. A ver, a ver si reconoce ya la voz. David, adelante ese fragmento. Camarero, cuando llegues a mi puerta, no se olvide de llamar. Que podría, 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 podría ver algo que le hiciera tropezar. Que le hiciera tropezar. Camarero, camarero. ¿Quién canta título de esta canción? ¿Cuál es el todo? Yo diría Imperio Argentina y la canción Camarero. 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 Pues la canción no es Camarero y, David, tampoco es Imperio Argentina. Vamos al rebote. Atención por 700. Diego, que lo veo experto en canciones como esta. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué le parece? ¿Qué nos aporta? Por probar, vamos a ver si puede ser Estrellita Castro. Estrellita Castro. ¿Cantando? Camarero. Camarero, también insiste en el título. Bueno, el título no va a ser ese. No va a ser ese a este paso, yo creo. Y la famosa intérprete de Mijaca, que nos visitó en un programa anterior, tampoco. Reboce para Jordi Bonastre. Vamos a ver, Jordi de Girona, ¿qué le parece? Hombre, la voz me recuerda a que doblaba Mary Poppins. Pero no sé el nombre de quién doblaba. Claro, yo vendría Mary Poppins como personaje. Sí, sí, como personaje, claro, sí. Y la voz aquí en España de Julie Andrews. Exacto. En el personaje de Mary Poppins. Correcto. O sea, usted de pequeño que vio Mary Poppins unas 4.527 veces. Nada más o menos. Hace mucho tiempo. Le suena mucho. Sí. Ya. Y la canción, también diría Camarero, pero... Pues ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, pues tampoco va por ahí Jordi, así es que 500 más para el próximo día. Con esta canción en la parte, 1100, en la parte por el todo, 1100. Vamos a averiguar rápidamente quién puso la voz a Julie Andrews en Mary Poppins. Para el próximo programa tener el dato. En eldoblaje.com rápidamente compañeros. Y David, ¿cuánto ha conseguido hoy? Pues está clarísimo. 580, ese es el marcador de David Torres, de Riu Doms. David, muy bien. Muchas gracias. ¿Lo pasa bien, David? Sí, la verdad, estoy muy bien. Más tranquilito aquí, ¿verdad? Que en el área de... Hombre, sí, supongo que ya se está más nervioso. Ha estado a puntito. A puntito, pero está Jordi. Así es que Jordi Monastre, suerte, concentración, tranquilo, y a por el reto. Y adelante, Juanjo, tiempo. Sagaz, cauto, que sabe prevenir los riesgos. Precabido. Correcto. Conjunto de pasos y figuras de un espectáculo de danza o de baile. Coreografía. Correcto. Objeto de metal hondo en el cual se hace lumbre para calentarse. Brasero. Correcto. Contender, competir, rivalizar. Disputar. Correcto. Hecho con maestría. Magistral. Correcto. Hacer o decir con intención lo que se cree que puede agradar a otro. Adular. Correcto. Pobreza o falta de lo necesario para subsistir. Escasez. Perfecto. Correcto. Sí, señor. Muy bien. Bravo, bravo, Jordi. Ahí está. Contentísimo. Feliz, Jordi, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho. Eufórico. Muy bien. Hay que ver qué reacción que ha tenido ahí. A tope. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Así se supera el reto. Felicidades, Jordi Monastre. Los primeros 180 en el marcador de Jordi de Girona. Profesor en la Universidad. Profesor de Física en la Universidad de Girona. En esa espléndida universidad. Y hasta el próximo, Jordi. A seguir adelante y a pensar en la canción. ¿Quién cantará? ¿Quién cantará? ¿Y por qué? Piensen el por qué. ¿Por qué está esa canción en la parte por el todo? Hay un por qué. Así es que busquen, busquen. Y ya verán que el tema tiene miga. Hasta el próximo Saber y Ganar. Gracias a todos por su compañía. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!